Respondiendo a todas sus dudas y comentarios, hoy voy a contestar un comentario de un usuario en YouTube que dice Mejor haz un video de cómo exportar productos mexicanos al extranjero porque creo que no se puede, no es bueno hacerle publicidad a la competencia china Bueno claro que se puede importar productos mexicanos al extranjero hacia diferentes países, pero ahora sucede a la inversa lo que hacemos en importación Ahora es exportación, que de hecho también existe un padrón de exportadores en el que tienes que escribir por parte del SAT para poder exportar Y como toda importación requiere cierto tipo de documentos, lineamientos para poder importar los productos, para exportación sucede lo mismo Tanto para sacar los productos desde México hacia el extranjero, como para recibir los productos en el país de destinos donde hacen la importación No sé a qué te refieres de que no se pueda, no sé si te refieras a que sea complicado o un poco tedioso hacer el procedimiento Claro que lleva su documentación necesaria para poder exportar algunos productos Yo te voy a poner un ejemplo de cómo se exporta un producto y también te voy a dar algunas recomendaciones para cómo encontrar compradores de tu producto O dónde encontrar compradores para tu producto en el extranjero Muy bien el primer paso que debes de tener para poder exportar un producto es tener cliente Tener cliente en el extranjero El segundo paso va a ser revisar en la tarifa de ley de impuestos generales de importación y exportación Los requerimientos que se necesitan para ahora exportar tu producto En este caso aquí yo tengo lo de los aguacates Y también tengo lo que viene siendo aquí lo del mezcal Una curiosidad es que ambos prohíben la exportación a lo que viene siendo la República Popular Democrática de Corea Tanto para exportar aguacate como para exportar mezcal o cualquier bebida alcohólica Aquí viene la fracción que está prohibida la exportación hacia la República Popular Democrática de Corea Y por ejemplo si nos vamos al mezcal Aquí nos marca que no tiene ningún porcentaje de IVA ni tampoco de ningún arancel Y tampoco lo que viene siendo el aguacate Ahora muchos países de destino ponen sus propias reglas para la importación Puede que aquí no tenga ningún arancel ni tampoco ninguna IVA para exportar Pero para importarlo allá en el país de destino Ahí debe de haber algunos lineamientos que tengan aranceles Como es el caso de muchos productos chinos para importarlos a México Un ejemplo muy común es la ropa, los textiles o las bicicletas de origen chino Que tienen cuota compensatoria Que esto hace que la importación sea más costosa para el importador mexicano Bueno para el importador que quiera importarlo Bicicletas de origen chino que quieran importarlas a México Se hace la importación más costosa para poder competir con la industria nacional Sucede con los textiles y con las bicicletas que tienen cuotas compensatorias Incluso también los globos de látex Tienen ese tipo de cuotas compensatorias que los hacen más caras las importaciones Y lo mismo puede suceder en algún otro país que tenga aranceles para aguacates mexicanos Por ejemplo o para mezcales de origen mexicano En este caso la verdad es muy sencillo Gestionar una exportación Ya que se tiene el cliente Y ya que se tiene también cubiertas los requerimientos necesarios para poder importar En este caso por ejemplo el mezcal Hay que cubrir la norma 070 Y es bien fácil saber a qué se trata la norma Simplemente buscamos en el diario oficial A qué se refiere con la norma Y aquí nos va a dar en el diario oficial Los requerimientos de la norma Aquí vemos en el diario oficial De qué trata esta norma Qué otras normas hay que cumplir para la exportación de bebidas Aquí nos menciona Esta norma oficial mexicana establece las características y especificaciones Que debe cumplir la bebida alcohólica destilada denominada mezcal Para su producción en basado y comercialización Entonces hay que cumplir ciertas normas Para poderlas exportar También tenemos un etiquetado Aquí viene una etiqueta Cualquier rótulo Marbete que tiene que llevar También hay mezcales que deben de Bueno deben de tener marca Entonces aquí también entra en juego lo del El INPI La propiedad intelectual Que debe tener el título de la propiedad de marca Y aquí vienen todos los requerimientos Que se deben de cumplir para la norma Ahora ¿Cómo conseguir clientes en el extranjero? Pues existen muchas ferias comerciales Que fue como yo conseguí Un cliente para De China para exportar aguacate En ferias comerciales internacionales Esa es una opción La siguiente opción Es bueno si tú no puedes salir del país Para asistir a ese tipo de ferias Tú exponer los productos La propaganda Muestra del producto Y conocer directamente a los clientes Existe también la opción De hacerlo a través de la plataforma de Alibaba Y cree que hay muchos casos de éxito De muchas comercializadoras mexicanas Y empresas mexicanas O incluso hasta revendedores Que han logrado revender O vender Su producción de Ya sea frutas O productos mexicanos Artesanales Cualquier otro tipo de producto mexicano A través de las plataformas de Alibaba Recuerden que la plataforma de Alibaba No es únicamente Para vendedores chinos Ustedes pueden encontrar Vendedores de Pakistán De Taiwán De Japón Inclusive Me he topado con muchos colombianos Vendiendo café En la plataforma de Alibaba Y también mexicanos Vendiendo aguacate Vendiendo otro tipo de frutas En la plataforma de Alibaba Lo único que tienes que hacer Es pagar una suscripción De Alibaba Como un tipo de mensualidad Y puedes acceder A este A este plan de vendedor Que la verdad está súper bien Que de hecho Así fue como comenzó Alibaba Cuando El fundador Mayun O mejor conocido Como Yakma Este señor Comenzó a Impulsar El El comercio En su pueblo Él es de una parte Que se llama Hancho Si no me equivoco Entonces Él empezó a fomentar Este El comercio Con los Vendedores Del campo Con los agricultores Y él Era su intención Era de que Todos esos tipos De productos Salieran Al extranjero Se pudieran vender Y fue como empezó A crear la plataforma Para vender De forma internacional Los productos De cada persona Agricultores Vendedores locales Cualquier tipo de producto La verdad Debería existir Una plataforma Como tipo Alibaba Pero de productos mexicanos Que de hecho Yo tengo un video Donde encontré algo Muy parecido Pero Como una base de datos Lo voy a dejar aquí Para que lo puedan Ver ese video No es tal Una Plataforma De comercio Electrónico Pero es una base De datos Donde hay muchos Nombres de empresas Y mucha Empresa Registrada Y puede servir Para poder contactar A esas empresas Mexicanas Pero de verdad Debería haber Algún emprendimiento Donde hubiera Una plataforma Donde concentre A todos los productos Mexicanos Y productores Mexicanos O productos O productos Estrellas Que son Muy buenos Para exportar Y que se puedan Salir al mundo Entre la plataforma Y puedan ser Vistos por otros países Ese es En cuanto Hablando de tecnología De poder acercarse A través de la tecnología Pero si tú Ya eres importador Y ya conoces A tus vendedores Ya tienes proveedores Ya tienes contacto Con fábrica Incluso esas personas Que son contacto Contigo En China O en cualquier otro país También te sirven Como base de datos O como un puente Para tú poder exportar Tus productos Tú que ya tienes Un proveedor Por ejemplo De Micas para celulares Y ya has hablado Con él Tienes confianza Puedes decirle Oye sabes que Aquí producimos No sé Melón Entonces Como ves Si me consigues Un cliente O un contacto Y pues claro Se pueden ganar Una comisión Ambos O pueden Trabajar en conjunto También La intención Es Si existe competencia Pero también Vernos beneficiados Entre Dos países Uno necesita Del otro Y el otro También necesita De lo que carece El otro país Es Un ganar Para ambas partes Un país Produce Una sustancia Un producto O Una materia prima Que le sirva Al otro Para producir Otra cosa Entonces De eso se trata El comercio internacional De que se Compre Y venda Entre un país Y otro Claro Hay ocasiones Que la balanza Se ve más Para un lado Para otro Pero para eso Existen también Los tratados De libre comercio Donde México Se ve beneficiado Entre El T-MEC Donde está México Estados Unidos Y Canadá O para eso Existen también Las cuotas Compensatorias Que México Sanciona mucho O castiga mucho O pone mucha Cuota compensatoria A veces muy absurda O muy cara La verdad Para muchos productos Chinos Entonces De esa forma Es la En la que se protege La industria mexicana Pero para mi gusto También Debería haber Más programas De gobierno Donde se Pueda impulsar El comercio Mexicano En el extranjero Y como última opción Para que Hasta donde yo conozco Para poder impulsar Productos mexicanos Es acercarse Directamente A las embajadas De los países Extranjeros Aquí en México Muchos de ellos Ponen listados De empresas Que requieren Cierto producto mexicano Por ejemplo Hay Embajada de China De Japón De Corea De la que tú quieras Pero ponen listados Por ejemplo Tal empresa Coreana Necesita Canela mexicana O necesita Cierto tipo De producto mexicano Que pueda abastecer Y que no existe ahí Entonces También es una Buena base de datos Para conseguir Alianzas Comerciales Entre otros países Gracias